El expresidente Carlos Alvarado, el ex ministro de Obras Públicas y Transporte Rodolfo Méndez Mata y el ex diputado y ahora embajador en México Pablo Heriberto Abarca van a tener que dar explicaciones ante los diputados por una acusación que se les hizo en la Comisión de Infraestructura donde supuestamente estaban pidiendo una comisión de 1% para proceder con el proyecto del Canal Seco. Por supuesto que los tres rechazan las acusaciones y ahora este miércoles se nos avisa que la persona que hizo esta denuncia, Lucía de Ambrosio, se va a retractar en un video. ¿Por qué? Veámoslo a continuación. Díganos los nombres de las personas que les pidieron el 1%, por favor. La bronca me la tiran a mí. Carlos Alvarado y un alto ejecutivo que fue el que me mandó a pedir el 1% y que nos reuniéramos en una finca en Turruca, ¿es era? Turruares. Algo por ahí. ¿Cuál Carlos Alvarado? Yo conozco muchos Carlos Alvarado. Yo no sé, su amigo del... No, no, perdón señora, no es amigo mío, aquí estoy hablando en serio. Excelente. El expresidente Carlos Alvarado. El expresidente Carlos Alvarado, el ministro Rodolfo Méndez Mata a través de un diputado me dijo, muéstrame dinero. El nombre del diputado, por favor, en ese momento. Pablo Abarca. La polémica crece tras la consulta formulada por el diputado Francisco Nicolás a la representante de Cansec, Lucía de Ambrosio, en el sentido de quienes solicitaron un 1% del costo de la obra del canal seco. El expresidente Carlos Alvarado escribió en Facebook. Ante una infamia, rechazó categóricamente las mentiras dichas ante una comisión legislativa por representantes del proyecto Canal Verde Interoceánico de Costa Rica o Grupo Cansec. Y en nombre del expresidente Carlos Alvarado Quesada, vamos a demostrar que él siempre actúa apegado a la justicia, apegado a la verdad y en una forma honesta. Por su parte, el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, también se manifestó en las redes. Una infamia que no voy a tolerar. Ante las graves declaraciones de la representante de una empresa relacionada con un proyecto de canal seco expresada hoy en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, he solicitado a mi abogado presentar una querella por difamación y calumnia en contra de esa persona y de la empresa que representa. También reaccionó el exdiputado, Pablo Heriberto Abarca. Ante las declaraciones absolutamente injuriosas manifestadas por una señora de apellido Ambrosio en la Comisión Legislativa de Infraestructura, desmiento con total vehemencia que haya servido de interlocutor para pedir algún tipo de dádiva por el proyecto canal seco. El lunes se aprobó una moción para investigar las declaraciones emitidas por de Ambrosio. Son hechos sumamente graves, por eso abrimos hoy una comisión de investigación en la Comisión de Infraestructura para poder llegar hasta lo último en este tema y de ahí ir al Ministerio Público de acuerdo a los méritos y a los hallazgos que tengamos nosotros después de hacer las respectivas investigaciones internamente. En horas de la tarde trascendió que la abogada del exdiputado Pablo Heriberto Abarca conversó con Lucía de Ambrosio y ésta le manifestó que este miércoles publicará un video donde se retracta absolutamente de las declaraciones manifestadas en dicha comisión. Dado esto, Abarca decidió suspender temporalmente la interposición de la querella y la acción civil resarcitoria. Por otra parte, el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue al expresidente Alvarado, al actual vicepresidente Estefan Brunner y al exdiputado Heriberto Abarca. Con información de Gustavo Castro, Noticias Telediario.